Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, les saluda su amigo David y el día de hoy vengo a hablarles sobre el Action Taimanin y en concreto vengo a hablarles acerca de cómo subir sus armas, tal como lo escucharon, cómo subir sus armas así que vamos a ver cómo vamos a subir nuestras armas de la mejor manera posible para ello pues nos vamos a ir al apartado donde dice Taimanin, al carácter, al personaje vamos a seleccionar nuestro personaje, en mi caso Asagi, que es mi personaje principal vamos a ir al apartado de armas y como ven mi arma, mi naraku, está al nivel 60 con las mejoras ya obtenidas tenemos que ha llegado al nivel 60 entonces lo que vamos a ver es cómo desbloquear los otros slots para las magatamas en eso se refiere a lo que es el refinamiento mi arma está al máximo así que ya no me da la opción, las dos opciones que tengo para refinar y demás pero lo que sí me da es mejorar habilidad que es lo último que ya tengo que hacer con mi arma porque el resto ha alcanzado su nivel máximo ¿cómo vamos a lograr esto? muy fácil, vamos a hacer lo siguiente una vez que tengamos nuestra arma, pues tenemos aquí un arma de rareza ultra rara como pueden ver mi naraku, no podemos mejorar su habilidad mientras no tengamos una copia, un duplicado de la misma cada vez que tengamos un duplicado de la misma arma vamos a poder subir el nivel de habilidad de la misma si no tenemos un duplicado no vamos a poder subirlo el refinamiento en cambio sí se puede hacer el refinamiento se puede hacer cada vez que el arma haya alcanzado el nivel máximo por ejemplo de base tienen 50, las armas super raras de base tienen 40, las ultra raras tienen de base 50 una vez que hayamos alcanzado el nivel 50 esta opción de refinar se va a habilitar una vez que hayamos picado en refinar nos va a dar a escoger pues obviamente todos los recursos que necesitamos para el refinamiento y una vez terminado el refinamiento vamos a tener un slot adicional para magatamas de las magatamas hablaremos muy bien pero en otro video aparte esto es nada más puras armas entonces el arma cada vez que va aumentando va recibiendo otro slot para magatamas que le van a dar mucho más poder y como ven cada magatama tiene un nivel y tienen también un efecto una vez que hayamos terminado la evolución mediante el refinamiento nada más vamos a tener que obtener duplicados de la misma arma para poder subir su habilidad el máximo de subida de habilidad es 5 el máximo de subida de habilidad es 5 pero necesitaríamos 5 duplicados de la misma arma para poder subirlo por lo pronto esta es la que yo poseo la he subido al 100% porque es la que mejor me va y la que mejor tengo también tenemos armas super raras también se pueden subir no hay ningún problema son bastante buenas de igual manera y también vamos a ir desbloqueando sus slots pero tenemos que subir el arma primero para que sea una sub weapon usable tenemos que subir primero pues obviamente el nivel de el arma secundaria también ahora como ya les había dicho para esto lo único que vamos a necesitar pues los materiales los vamos a encontrar en una mazmorra en concreto la vamos a encontrar en esta mazmorra vamos a encontrarlo en la mazmorra diaria de mineral ahí es donde vamos a encontrar nosotros los componentes tanto para subir al arma de nivel vamos a encontrar aquí en esta mazmorra los componentes para subir el arma de nivel y también vamos a encontrar los componentes para evolucionarla para refinarla todo esto dentro de esta mazmorra así que es la parte más eficiente sería pues el farmeo y una vez conseguido todos los recursos de nuevo vamos a carácter y vamos al apartado de armas una vez en el apartado de armas tranquilamente vamos a poder escoger la opción que queramos si ya queremos refinarla o sea que queramos subir su nivel de habilidad eso sería todo pues este pequeño video un poquito cortito si tienen alguna duda déjenmelo saber en los comentarios si no pueden subir su arma por A o B situación y necesitan saber algo en concreto déjenme en los comentarios los estaré leyendo y pues procederé a responderles sin ningún problema la próxima vez vamos a seguir viendo y vamos a ver qué es lo que nos pasa junto con las magatamas y junto con las asistentes vamos a seguir subiendo un poco más de contenido acerca del taimanin así que vamos para adelante muchísimas gracias por ver el video que tengan felices farmeos y conmigo será hasta la próxima adiós chau